bueno hola qué tal amigos de juan 164 garaje bueno pues como lo prometido es deuda y yo le debo a mi amigo horacio bon giovanni a mostrarle la colección de porches que tengo no no son muchos los que tengo aquí están en esta caja bueno en esta caja tengo los que son sueltos también voy a mostrar los que tengo en paquete pero aquí en esta caja primero que nada vamos a abrirla y vamos a bueno pues vamos a ir mostrando de uno por uno los porches que yo tengo a ver qué tal le gustan y como les digo no son muchos pero con el tiempo y con los años que he estado coleccionando hot wheels y carros escala y también de otras marcas pues me ha encontrado de vez en cuando he comprado o me han regalado algunos porches y bueno los vamos a ir sacando de uno por uno también y bueno pues vamos a empezar vamos a ponerlos por acá y vamos a empezar bueno vamos a empezar de uno por uno primero que nada no por orden ni nada nada más el que vaya agarrando tenemos este azulito aquí este este lo lo compré usado del 78 merin macau bueno yo creo el año en que salió este porche lo compré en un garage sale porque me recuerdo que pues que se le abrían las puertas se puede mirar el interior mire esto estaría lindo restaurarlo pintarle el interior con detalle el volante los asientos este cambiarle de llantas me imagino que éste jalaba algo porque aquí tiene una cosita para para jalar verdad para 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 una trailer así que bueno este lo vamos a poner por aquí así y vamos a agarrar otro el que sea este tenemos este otro por es igual a ese a ese que mostré hace rato este también yo este lo compré usado no recuerdo dónde un porche carrera este está un poco maltratado tal vez necesita bueno son tanto los que hay que restaurar verdad que a veces se cansa uno de pensar bueno pues cuál o con cuál empiezo pero bueno igual tal vez a un día vamos a estar los restaurando también vamos a sacar otro de la caja es este otro cromado este chrome este también lo compré usado este este es del 74 este sí es un original de cuando se hacían allá en hong kong usted puede ver que ahí dice hong kong en la base este salió en el 74 en es un 911 un 911 cromado esté un poco maltratadito pero pues también vamos a ponerlo por acá este también igual a ese es un porche 911 también gts gt2 más bien dicho anaranjado muy bonito con su franca azul vamos a ponerlo por acá tenemos también vamos a sacar otro el que está aquí digo no por orden este también es un porche citó amarillo también este lo compré usado tal vez me lo regalaron es un porche caimán este es un porche caimán amarillo muy bonito vamos a ponerlo por por acá para ir avanzando tenemos este otro otro porche que está aquí moradito a un color muy bonito con los espejos tienen los espejos a color espejo más bien dicho los vidrios color espejo este es un es de 1987 no sé si fue cuando salió probablemente sí pero vamos a ponerlo por acá este tenemos este otro rojo que ven aquí este está un poco sucio necesita una ayudada para limpiarlo tal vez volverlo a pintar del mismo color de rojo cambiarle llantas este está hecho en malasia es dice 74 yo creo que fue la primera versión cuando salió en el 74 vamos a ponerlo por acá vamos a sacar otro tenemos este también este porche verde de rock and roll parece de metal es dice rock and roll dice ahí es un 911 también que me parece yo no soy muy familiarizado así que si digo un disparate y si no estoy correcto pues ustedes me dispensan y me pueden corregir también vamos a ponerlo por aquí enfrente este es un nuevo este lo compré en paquete y lo abrí un 934 porche el turbo este está lindo este porche citó con su alerón de negro ahí tiene su loguito aquí de porche vamos a ponerlo por aquí también este no hace mucho que salió dice en momo 277 urban aula este no sé si será de algún carro que sea original es un 911 también hecho en malasia vamos a ponerlo por aquí este también es nuevo no es muy este salió hace poco lo compré en un paquete y lo abrí este también es una porche 356 es un aula también y se salió en el 2016 este pero mira está bonito también hay que ponerlo por acá este verde mire qué lindo está este no dice qué clase de porche esta es pero yo estoy seguro que más de algunos sabe cuál es bueno tenía dos este está semi nuevo muy bien cuidado el color verde bonito con esas llamas ahí a negro amarillo anaranjado este tiene su ahí su logo del del porche los dedos los tengo pintados porque estuve pintando un custom que después voy a subir el vídeo y mire y este es el mismo no más que este yo lo yo lo hice custom le puse esas llantas ahí verdad este le pinte los faritos a los cuartos ahí abajo le pinte negro ahí también los faros esos ceros le eche a cromo le puse llantas a no de goma pero red line le pinte sus faros atrás también sus calaveras más bien dicho sus luces ahí atrás este el vidrio pues se igual que este el vidrio pues ya era negro no le hice nada pero pero lo pinte pero era era el mismo carro pero hice hice este custom que según yo una restaurada no bueno lo vamos a poner por aquí este era blanco completamente este yo le puse esas franjas negras ahí lo customice a mi gusto no le quité las llantas no no lo abrí simplemente le pinté el alerón le puse franjas y lo cambié de color de este también venía la versión en negro y también bueno pues este no este sí lo abrí lo pinté de negro le puse las franjas amarillas ahí le pinté el alerón amarillo también pero este es el mismo auto nada más que era blanco no más que tenía dos y no me gustaba así blanco totalmente bueno y quise hacer algo con ellos y y los hice a mi gusto este también es un caimán igual al que enseñé previamente al azulito verde que está ahí este vamos a ponerlo por aquí también junto a su hermano tenemos acá otro también otro porsche que también no sé si me lo regalaron o lo lo compré ya en uno de mis viajes al tianguis vamos a ponerlo ahí tengo otro que está por acá este qué lindo color vino zero g no sé qué quiere decir eso pero este base de metal made in thailand hecho en tailandia pero mire qué color tan más bonito precioso un vino parece un color así guinda intenso ahí bueno está está lindo el carro vamos a colocarlo también por acá tenemos también este con el número 2 este auto eso es de racing h bank racing hecho en china base de metal tenemos ahora si tenemos acá un convertible este por es convertible también que creen que ya se me cayó que tenemos aquí este es un porsche 918 spider un spider este está lindo este lo lo compré así este usa suelto y parece como que tiene unas arañas ahí no sé que no sé qué son unas arañas este su emblema de porsche muy lindo carro muy lindo car este amarillo este me parece que es un spider también es un malasia este es un porsche carrera carrera gt si lo puede leer ahí dice carrera gt amarillo con sus calaveras muy bien pintadas sus faros acá muy detallados muy lindo el carro ese es otro de mis porsche es que tengo y tengo tengo también este chiquito este es un 914 914 dice urban adla tiene ahí un urban adla dice también este porsche es un bueno ni sé qué modelo es este yo no soy muy familiarizado con los porches pero pero qué lindo carrito está hermoso este auto que vamos a poner por acá tenemos también otro igual al amarillo es igual a este mire tengo dos pero son de dos colores amarillos diferentes más color mostaza este es color amarillo la llantas también son diferentes los rines son diferentes este porsche carrera gt y porsche carrera gt y los dos es el mismo auto nada más que edita detallado y pintado diferente diferente color vamos a colocarlo por acá por último de los que están en la caja tengo este también este parece que es y este sí es de carrera no cabe duda este es mattel hecho en china del 1988 you hear nitrogen first induction dice peligro flame arrester este qué lindo carrito tiene bastantes ahí tiene un descarapelado ahí tiene un golpe ahí otro acá otro acá otro acá pero este sí que no me atrevo a abrirlo porque ya restaurarlo o customizarlo o en fin este prefiero dejarlo así verdad este bueno pues esos son los los que tengo los que tenían esta caja ahora déjenme les muestro algunos que tengo acá tengo este porsche spider también a 918 spider igual que tengo abierto vamos a colocarlo acá aquí tenemos este porsche 934.5 tengo otro también acá acá tengo otro igual y yo no yo creo que estos son los tres que tengo tengo este también que no hace mucho que compré este también es un de carreras porsche 917 lh porsche 917 lh también también se me hace bonito está todavía en su paquete no lo he abierto no tengo razón para abrirlo aquí tengo otros dos este tengo un matchbox también un 959 matchbox que no no lo he no lo he abierto este es del mire este el año del 98 es un ya ya viejito aunque 20 años de edad este también es un 9911 targa también muy muy lindo carro el color gris llantas típico a sus rines de cinco rayos este es del 98 también este 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 y las llantas son son iguales de tres rayos este porsche 930 este también salió en el parece que en el 97 o o probablemente el 98 a este también lo tengo aquí empaquetado pero pero es el mismo que tengo acá afuera bueno este ya se los había mostrado vamos a ponerlos acá tengo este verde tengo este verde a qué bonito color verde 911 GTR RS este me parece que es igual al que pinté al negro y a este este es ese y este es el mismo el mismo carro no más que una variación de los night burners que bonito verde que bonito verde vamos a ponerlo por acá tengo tan bueno el 977 este que ya se los había mostrado suelto también lo tengo en paquete tengo este también el de rock and roll que ya de heavy metal ya los había enseñado suelto también lo tengo en paquete vamos a ponerlo por acá y acá tengo otros como este el 934 turbo rs tengo este también y tengo este otro también 3 así que yo creo que estos son de los que voy a estar regalando en un futuro para que tengo acá tengo acá tengo uno el suelto yo no sé para qué quiero tantos verdad pero pero también tengo otros acá y estos son igual que muchos de ustedes yo tampoco colecciono series pero me salieron estos y los fui encontrando y los iba comprando tengo el número 3 de 8 3 de 8 ahí dice 3 de 8 este es un porche 9 59 este vamos a colocarlo por acá el que sigue es el 5 de 8 este es un porche 9 17k que hermoso está este tal vez algún día los voy a abrir estos para ponerlos en mi caja o tal vez los deje así como están quien sabe depende las ganas que me den mire este es un porche boxster spider azul este es el 6 de 8 está lindo el carro también está bonito me encanta este auto también este anaranjado está pero hermoso este es un carrera porche carrera gt pero el color anaranjado se parece a estos de aquí a estos amarillos pero es de una serie muy diferente este es el 7 de 8 este es un porche 935 del 78 bueno pues alguien dicho 78 no bueno pues esos son mis autitos mis porches que tengo este como ve no son muchos son unos cuantos pero si le gustó esta colección deme un like suscríbase a mi canal por favor y mi amigo horacio ahí cumplí lo que prometí y bueno ahí están mis autitos porches mi colección de porches que tengo y hasta la próxima nos vemos se despide juan de unos 64 garaje